¿Qué es el partido de la victoria? 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 de la historia de Sevilla, ¿y qué? ¿Y qué? Con las jornadas que quedan, ¿qué tenemos que hacer? Es nuestra obligación seguir en esa dinámica. Manolo, viendo cómo está el equipo, que ya la enfermería prácticamente está vacía, que se va a jugar una vez cada siete días y la diferencia que hay con el quinto clasificado, un desastre grandísimo tenía que hacer para que este equipo se descolgara, porque teniendo toda la semana para trabajar y teniendo tú todos los mimbres, que era lo que pedías, parece que puede sobrar, ¿no? Sí, bueno, pero que el fútbol es fútbol y que equipos de primera división caen eliminados en la Copa por segunda vez y a nosotros nos puso entre las cuerdas el año pasado Ardenia, imagínate tú con equipos de la misma categoría, es decir, hoy el Numancia le gana al Valencia, cualquier equipo es capaz de ganarle al Barcelona, creo que el Numancia también ganó al Barcelona, que está por ahí abajo, el fútbol es muy difícil de entender, y por eso digo yo siempre que por eso es tan difícil acertar una quiniela de pleno, porque las estadísticas no valen, sinceramente, sinceramente, estamos en nuestro mejor momento porque hemos recuperado la plantilla, estamos desgraciadamente eliminados de la UEFA por lo que no podemos jugar entre semanas, el equipo está con muchas ganas, lo único que me invita a mí eso es coger a los 18 que más se impliquen en el entrenamiento y de los 18 que más se impliquen en el entrenamiento es coger el 11 más adecuado para ganar cada partido. Nada más, ya se acabaron las rotaciones. 85 goles de Canuté como sevillistas, a 5 de tu buen amigo Davor Zucker, este va para romper todos los registros, ¿no? Y la verdad que, bueno, y no solamente los goles, créanme, lo que aporta, lo que aporta al equipo, el sacrificio, el trabajo, el venir a recibir, el cada una banda, el estar siempre solidario, es decir, estoy muy orgulloso de la delantera que tengo. Freddy es un hombre ya veterano, no ha escatimado ni un esfuerzo, nunca, nunca se ha quejado por nada, le he pedido diferentes facetas dentro de un partido y siempre la ha realizado, pero como digo, la suerte que tenemos es que tenemos a Luis, que tenemos a Coné, prácticamente ya, que tenemos a Costa y que desgraciadamente a Cheva, al cual le mando un fuerte abrazo porque es el único hombre que ahora mismo está en el Dique de Secu y desgraciadamente para lo que queda, prácticamente de temporada. Mojate, Manolo, un segundo, ¿es el mejor futbolista de la historia del Sevilla? Como ya dicen muchos por el protagonismo que tuvo en los títulos y por lo que es, Canute, para ti. Para mí, para mí, yo no, no es, no es, ¿cómo se dice? Una doble cambiada, ¿cómo se dice? Sacar capote. No, 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 mira, te voy a ser sincero, tú me hablas a mí de un once tipo y yo me atrevería a lo mejor un día a decirlo, ¿no? Y Canute estaría en él. Yo lo que no puedo comparar, y no se puede comparar, es a Javi Navarro con Canute. Cada uno en su faceta, Canute quizás sea la mejor media punta, el mejor estilete que ha tenido el Sevilla en su historia. Ya voy a seguir, ¿tú estarías en ese equipo de los once mejores de la historia? Fernando Navarro. O Drago. Venga, hasta luego. Gracias.